Estamos cerrando en el restaurante El Chien de Roma. Esto lo recomendaron, casualidades de la vida, es el restaurante de nuestro té. Así que nada, vamos a probar la recomendación del Chien, que son las albot y las caseras. Con salsa de tomate, casera y pisantes. Súper bueno. Sabe a carne, tiene que saber una rosa. Y ahora voy a probar lo que le han traído a mano. Que es ternera en salsa, con patatitas. ¡Qué bueno! Vamos a cortar un cachito de patata asada. Está, vamos, que se deshace la carne. Buenísima, ¿eh? Buenísima. La salsa es de vino. Está súper bueno. Comete el ángulo, como Dios. Venga, chao. Chao, Belo. Gastronomía italiana. Que ya se me ha ido la olla y casi no lo he grabado. Me he pillado una pizza calcone. Básica. Tomate, queso, pan. Prácticamente no sabe a oregano. O sea, que a los que no les gusten las especias, no le tenéis ningún problema. Le voy a morder un cachito para hacer el paripé. Es que ya me he comido la mitad y os puedo decir que está bueno, eh. Como tienen aquí, tomate, queso, pan y al horno. ¿Cuánto ven, eh? Aquí, justo delante del poliseo, comiendo una pizza italiana. Rebe del chip. Estamos en Italia, Roma. Seguimos con los vídeos de la gastronomía italiana. Hoy comemos sobre la marcha. Milanesa de pollo. Es en un puesto de la calle. Dos milanesas. O sea, una milanesa. Una pechuga de pollo. Y la cerveza de Homer Simpson. Nada. Está buena, está suavecita. 14 euros. 5 cada bocate, 4 la cerveza. Está un poco caro. Pero la verdad es que está muy bien, eh. Lo hemos cogido justo enfrente del poliseo, también. Que está lejos, un poco más barato. Pero estábamos muertos de hambre. Así que nada, chicos. Os lo dejo. Que estoy desfallecido. Buonasera. Hoy vamos a comer low cost. Luego del Vaticano, hemos encontrado un sitio. Que se llama... Enseño los papelitos, para que lo veáis. Carbonara. Y Coca-Cola. Y Coca-Cola. 8 euros. Y... Se come rápido, no trata mucho. Ya que hoy está entre el Vaticano y los museos vaticanos. Molto vender. Así que nada, vamos a comer. Vamos a comer. Hay varias cosas, tenéis pasta más Coca-Cola, 8. Ensaladas y Coca-Cola, 7 euros. Hamburguesa y ensalada, 6 euros. Y ensalada y Coca-Cola, por 5 euros. Porque nada. Que aproveche. Pues ya nos han traído la comida. Yo me he pedido una pasta casera. Con ragú de cerdo. De la Toscana. Y Marta. Se ha pedido unos rollitos de carne. Con salsa de trufas. Y relleno de jamón, queso. Tece, 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 tece. Con patatitas. Pasadas. Buongiorno. Hoy vamos a probar los helados italianos. Los gelatos. Me he cogido uno de cookies. Qué cookie. Está buena. La presentación es muy bonita. Me he puesto un con himno. Muy bueno. También he probado el Nocheola. Que es avellana. Y está buenísimo. Sabe de verdad avellana. Así que chicos. Os dejo. Que voy a disfrutar de mi helado. Adiós. 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 Adiós.